I got brought in a land I got brought in a land I want to get it Ya, ya venamos Ya, ya venamos ¡Ahhh! ¡Para que tiran! ¡Pero! Es que creen que este punto lo acabamos agarrando ¡Para que! ¡Campi! ¡Pero! Perdón, perdón ¡Sola! ¡Perdón, perdón! ¡Sola! ¡No! ¡Fue el casting, Garza! ¡Es verdad! ¡La perdieron! ¡Ese globo sí fue mío! ¡Vente, Garza! ¡Oye, qué cansado sí hubo! ¡Ay, es una carretilla! ¡Dale, la ayude! ¡Nadie le ayude! ¡Nadie le ayude! Karza Ya, ¡ah, eh! Ya hemos terminado laicks! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La noite! ¡Está parada! Ya ha terminado el programa, porque... ¡ Nomás, fíjate! ¡Hay volteos! Por favor, ¿me damos la ayuda? Oye, nada más que esto es tuyo, ¿eh? Se te salió todo el relleno. Ando preocupada. ¿Qué hacemos, iguales o...? ¿Qué creen? Que son dos de tres, muchachos. Así que sigue. Te lo juro, me acaban de decir. Vean, 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 vean.